Claro, plena campaña electoral que empiezan, que además uno de los signos que ha tenido este principio de campaña electoral es el surgimiento de nuevos partidos políticos. Hace poco tuvimos aquí un partido político por los cambios necesarios, ¿se acuerdan? Que venían del seno del grupo de Un Solo Uruguay, hoy quedan bien diferenciados. Bueno, hoy vamos a estar recibiendo a integrantes del grupo Un Solo Uruguay, que está cumpliendo un nuevo aniversario y que vuelve a cuestionar al sistema político por no resolver los problemas estructurales del país. Vamos con la crónica de Telemundo y algunas declaraciones de sus integrantes. El movimiento que reivindica su condición de autoconvocado se reunió en Malabrigo, San José, para recordar el primer acto del 2018 y homenajear a uno de sus fundadores que vivió en ese paraje. Los productores dicen que no cambió mucho la situación en este tiempo. No se ha cumplido nada, entonces vemos que seguimos en la misma línea de los gobiernos anteriores, seguimos gastando más, seguimos con un déficit fiscal importante, un dólar que está planchado y que le pega fuertemente a esas agroexportaciones, al turismo, al comercio. En la convocatoria de este martes hubo unos 200 productores. El movimiento es más chico porque algunos eligieron formar un partido. Desde el año 18 se viene desgranando gente que participa en distintos partidos y bueno, hay mucha gente que se ha ido y ha querido entrar en la arena política y los felicitamos enormemente. Así debe ser. Nosotros creemos en la democracia y este movimiento justamente lo que quiere es tener aporte, tener ideas para formar opinión justamente para transmitirle ese partido político. En su proclama, el movimiento fue crítico con el gobierno. El empleado más importante que tenemos todos los uruguayos, como el propio presidente se define a sí mismo, no ha estado a la altura para resolver los problemas estructurales que nos aquejan hace ya varias décadas. Y tampoco lo ha estado el equipo de gobierno ni el sistema político en su conjunto. Entre los que escucharon la proclama estaban senadores del oficialismo como Sebastián da Silva y Manini Ríos. Muchos actores de primera línea de la actual coalición gobernante en el 2018 también expresaban estar de acuerdo con los análisis y aplaudían nuestros reclamos. Como sosteníamos en nuestra proclama del 2018, pareciera que el poder y la lucha por llegar a él alejan sin distingos de colores a los gobernantes de la gente y sus necesidades. El movimiento pidió a sus integrantes no limitarse a votar cada cinco años, sino ejercer un control ciudadano y exigir resultados a los gobernantes. Bueno, nos acompañan sendos integrantes de este movimiento, Gonzalo Pesci y Alejandro Gorostidi. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Alejandro, coincidían, algo así salió en el tape, como que parecía haber muchas coincidencias entre quienes entonces eran oposición con todos los planteos que ustedes hicieron, pero que hoy, al ser oficialismo, no estarían cumpliendo o activando ninguno de esos entendimientos que hubo en el 18, en el 19. ¿Se siente utilizado el movimiento? No, no sé si es el movimiento utilizado. En realidad, a ver, como parte justamente del movimiento social apartidario que no consideramos dentro de la sociedad civil, lo que vemos es un alejamiento de lo que es discursos preelectorales, después justamente cuando le toca estar en la cancha, sea quien sea, ya hemos tenido gobierno de todos los signos políticos, sistemáticamente priman el cortoplacismo y la lógica electoral de qué me da votos para ganar las próximas elecciones, que entrarle a fondo a los problemas estructurales que nos afectan a todos. Hay temas justamente que son más duros, o sea, más fácil cortar cintas y temas para la tribuna de repente que atacar problemas así de fondo que de repente... ¿Cuáles son los problemas de fondo que persisten? Y bueno, hay cosas básicas que de repente nos podemos decir en generalidad para concretar, gastar uno más de lo que tiene de ingresos sistemáticamente, ninguno de nosotros lo podemos hacer en nuestras casas ni nada, lo puede hacer un mes, dos meses, un año, pero en determinado momento revienta la piola, así tenemos la cantidad de gente que tenemos que estar en el clearing en Uruguay. Y no es demasiado distinto como uno administra la casa de uno. Entonces, a veces, ¿qué es un déficit de un 4%? ¿Y qué es eso? Es un número chiquito. Bueno, a ver, te entraron 14.000 millones de dólares, con todo el esfuerzo que a todos nos cuesta, generar impuestos con el IRPF, los jubilados aportan con el IA, es lo que pagamos en IVA. Bueno, entre todo, juntamos para la vaquita de la cosa pública de todos, 14.000 millones de dólares, post-pandemia, ¿no? Año 2022 y año 2023. Y gastamos 22.000. Tenemos problemas, o sea, porque... ¿Eso qué significa? Que después tengamos que estar ahogando a la economía en su conjunto, porque después hay que pagar esa deuda y los intereses de eso. Y entonces después, justamente, nunca podemos aflojar la cincha y nunca podemos permitir que después se generen puestos de trabajo por crecimiento orgánico, genuino, que el pequeño empresario decida agrandar su localcito, su restaurante, una farmacia de barrio, comprar otra farmacia. Vemos grandes cadenas, pero no vemos ese crecimiento que haya normal, porque está ahogada la economía, y por ese sobreendeudamiento. ¿Y eso de qué se origina? De un excesivo gasto público. Entonces, no terminamos de sincerar la cuestión y ir a fondo y atacar eso, que hace que justamente lo que se ve... ¿Pero ustedes creen que el gasto público que se realizó en esta administración fue innecesario? A ver, va más allá de necesario y innecesario. Si tú gastas más de lo que tenés, y la gente de repente puede... Y el año pasado fue un 3,8. Y esto estamos contando solo el 4. No, no, es acumulativo, porque el año pasado se va sumando. Entonces, cuando vas migrando, estamos en rojo de 50 mil millones de dólares. ¿Pero qué propone entonces un solo Uruguay? ¿Qué propone un solo Uruguay? Y lo que uno hace en su casa. Si tú debes plata, no podés gastar más de lo que te entra, ¿no? Para empezar, tenés que gastar igual o menos que lo que te entra para empezar a achicar lo que debes. ¿Pero cuántas realidades habrían quedado absolutamente sumergidas y perdidas generaciones por siempre de no haber hecho ese esfuerzo? Mirá, yo te hablé de los años post-pandemia, inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. De la pandemia no se sale de lunes a martes. El éxito de la política, ¿cuál es? Que tenemos 840 mil beneficiarios directos del plan de equidad del MIRDES. Eso es el fracaso. Porque gastamos todo eso y igual tenemos 840 mil personas que están mal y las tenemos que ayudar porque están mal. Que justamente si se aflojara y se fuese al fondo de los temas habría generación de oportunidades, de trabajos genuinos, de puestos de trabajo permanentes que permitirían justamente que no tengamos esas 840 mil personas que necesitan una mano. Entonces, es un fracaso. No se arregla gastando y gastando mal. Se arregla justamente siendo a la clave de las cosas de la básica. Esa cosa básica, o sea, no podemos gastar más de lo que nos entra. Y esa es una cosa, tipo, del perogruyo que todos sabemos que termina mal la historia. Aunque por sobre todo lo que estamos planteando la idea de la conformación de comisiones de asesoría honoraria como fue concretamente el GACH en el caso del COVID. O sea, si bien, porque la democracia que es el mejor sistema que tenemos padece un problema que está entrampado del mismo sistema que es que el gobernante gobierna para 5 años y con la calculadora en el bolsillo. Y las corporaciones y por naturaleza humana todos queremos estar mejor y vivir mejor y exigimos y demandamos. Y en esa lógica se produce que el gobernante con la calculadora dirige sus políticas y está atento al voto, por sobre todo. Y obviamente eso ha llevado en un país que es estatista, que es de larga data, a sobredimensionar el Estado y obviamente a un aumento del gasto sistemáticamente. Nosotros, ese es el centro del problema que lleva a también un déficit fiscal endémico y que por lo tanto, como bien dice Alejandro, a la larga no termina bien. Eso acarrea falta de competitividad y de rentabilidad en las actividades genuinas, que se suple con mayor endeudamiento y ahora se ingenieraron con marcos de generaciones impositivas para el aterrizaje de la inversión. Ese es el problema neurálgico de este país. Nosotros, de alguna manera, lo denunciamos, pero no somos quienes para dar recetas. Lo que sí proponemos es el armado de comisiones de expertos o de gente idónea, porque obviamente las estructuras del Poder Ejecutivo o Legislativo, están compuestas con jugadores de Peñarol o de Nacional. Y los jugadores de Peñarol a veces asumen por cuota política, por militancia, por lazos familiares. O sea, hay una debilidad en la conformación estructural de gestión que por el sistema en sí, obviamente se ve debilitado a la hora de gestionar. Por eso nosotros entendemos que como forma de sortear eso y fortalecer de alguna manera, este ámbito que ustedes generan acá es interesantísimo porque es un ámbito justamente, son mesas de trabajo, tal vez no son los mejores, pero producen el intercambio de temas como la droga concretamente o el narcotráfico. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos que habría que hacer un armado, pero en un acuerdo suprapartidario seleccionando a los mejores uruguayos en las diversas temáticas con una agenda, con un orden de prioridades, obviamente, para abordar, pero seriamente y profundizar los temas para sugerencia, para respaldo de los poderes que de alguna manera no dan la medida por lo que termino de explicar. Obviamente están debilitadas las estructuras de gestión. No están los mejores, no están los más idóneos, no están los mejores profesionales. Entonces la forma que podríamos fortalecer, más allá del gobierno, del partido que toque gobernar y que pueda trascender los periodos de gobierno. Eso es lo que nosotros como movimiento estamos sugeriendo. ¿Cree que eso va a hacer bajar el precio de la nafta, por ejemplo, para que termine siendo un país que producirse más barato? El director de OPP hasta hace un mes hablaba de eso, de la nafta más barata, y decía el problema que la mitad del precio de la nafta son impuestos. Y el tema es que tenemos que bajar el costo público. Lo decía el propio director de la OPP de este gobierno. Y quien estuvo a cargo de la reforma del Estado, tan hablada por todos, que fue director de la Aficina Nacional del Servicio Civil, hace 3, 4 meses, decía que cuando se discutió en este periodo de gobierno la reforma del Estado, el sistema político no le dio demasiada bolicia, hubo resistencia en el propio Poder Ejecutivo de hacer la reforma del Estado. Se la terminó probando en la rendición de cuentas, pero que no se tomara en cuenta, que no se implementara en este periodo de gobierno y que tenía dudas de que se tomara en cuenta lo que salió votado que sería ley en el próximo periodo de gobierno y que puede ser un saludo a la bandera. Entonces me refiero, no es que nosotros somos, que estamos fuera de la realidad que se nos ocurre a nosotros esto, hasta propias declaraciones y de gente hasta de la propia coalición de gobierno que estuvo en cargos relevantes en estos temas, nos termina dando la razón en cierta manera a lo que son los propios planteamientos que hace el movimiento. El movimiento entiende que toda la responsabilidad del sistema político no hay ninguna mirada hacia la interna de la gestión del campo, por ejemplo. No, pero el movimiento primero no solo del campo. Bueno, pero siempre estuvo asociado con... Mal asociado. Pero en cuanto a responsabilidad, primero nosotros lo que pensamos justamente, y por eso seguimos insistiendo y haciendo cosas, porque nosotros estamos en algo que es justamente construcción de ciudadanía y por eso seguimos y seguimos adelante como movimiento social apartidario. Los políticos no nacen de probeta. ¿Apartidario o antipartidario? Porque también plantear, perdónenme, pero... Nosotros la responsabilidad como sociedad, todos. Bien, pero lo de apartidario, bueno, ya salió de su seno un partido político, pero está, entiendo lo que ustedes plantean. Pero una cosa es ser apartidario y otra pareciera ser antisistema, porque uno escucha a Gonzalo y es, hay que formar gach de todos los temas importantes porque no hay gente capaz. Para algo están los partidos políticos, para algo hay elecciones, para algo son representantes, ¿no? O sea... Pero no se ven debilitados en esa confrontación partidaria cuando gana Peñarol y quedan los de Nacional afuera, por ejemplo. La selección uruguaya, ¿cuándo se conforma? Nunca. ¿Qué quiere un partido único, entonces? Es que, es que cuando gana, vamos a llamar, porque está muy polarizado hoy y con muy poca... Yo entiendo lo que va, pero tampoco no le parece un poco naif. Hay políticas de Estado que cuesta muchísimo lograr consenso entre diversos oficialismos y oposición. Le respondo con esto que va en línea con lo... ¿Por qué la calle y este gobierno apeló a un gach y fue reconocido internacionalmente? Porque fue una cuestión absolutamente sin experiencia ni antecedentes. Pero el ejercicio de eso está diciendo que es una excelentísima experiencia. Ahora, nosotros preguntamos ¿y por qué no podemos ejercitarla permanentemente y en todos los temas? Un gach en seguridad, un gach en economía, un gach en educación. Sí, sí, exactamente. A ver, déjame, me dejan poner eso a debate en el panel. ¿Cómo no? ¿Qué piensas sobre eso concreto? Concretísimo. ¿Qué decía una y otra vez el gach? Cohen, por ejemplo. Nosotros damos elementos técnicos, sabemos mucho de esto. Las decisiones políticas porque inclusive los expertos muchas veces tienen dos bibliotecas y dicen bueno, se puede ir por acá, también se puede ir por acá. Este camino tiene estos beneficios, este tiene estos otros y tiene que haber un espacio que en la sociedad democrática se llama la política justamente para discernir entre esos elementos técnicos. No discrepamos de nada. Entonces, ojo, a mí me pareció bien interesante esta pregunta de Victoria porque a veces uno siente un tono como que los partidos fueran el problema del país. No, 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 no. No, no, está en la dirección esa. La pregunta concreta, ¿gach para todo? Bueno, para todo, para lo más relevante. El gach demostró claramente la importancia de la academia en momentos de incertidumbre donde todo era oscuridad y nada se conocía. Claramente quedó especificado que vivimos en una democracia no en una tecnocracia y por supuesto que las decisiones siempre fueron políticas. Por tanto, a mí me parece que sí puede tener un peso importante pero siempre habrá una decisión política. Lo siento como más digamos en la línea de una libertad avanza de mi ley que en el sistema político uruguayo. En el pensamiento, no creo que esté mal. ¿Tienen la referencia a mi ley? No, no, no. El tema es... Van en línea ya desde las dos cosas. Justamente, no sustituye lo que es el procesamiento de los temas y los consejos órganos de asesoramiento la definición tiene que terminar siendo política y tiene que haber un acuerdo. Pero capaz que ayuda porque es claro que hoy el sistema ha estado trabado y no ha sido capaz el sistema político que nos hemos dado de llegar a acuerdos porque sistemáticamente se han trancado una cantidad de temas en llegar a acuerdos. Ahora, un tema tan importante como el de la seguridad social empezó con una comisión supuestamente pero en determinado momento se bajaron de la comisión la mitad, ¿no? De los de... de espectro político y terminaron avanzando solo la coalición de gobierno y se votó algo que ahora está discutido. Pero es la democracia. Claro, sí, sí, sí. Y el gobierno llevó adelante su reforma. Hay que fortalecerla. Pero ayuda a fortalecer estas cosas y herramientas porque aparte la democracia y la política que es el arte del entendimiento de la negociación y la negociación también para ponerse de acuerdo en cosas. Entonces me refiero y a veces nos está faltando esa capacidad y justamente y no es un tema solo de los políticos igual como sociedad civil deberíamos cada uno como intentar incidir en ayudar a ese proceso justamente de lograr acuerdos en beneficio de todos. ¿Gats para muchas cosas? No, yo creo que a ver, eso es claramente poner en duda la política, poner en duda la democracia. La población vota y en realidad se supone que todos los partidos tienen sus técnicos que considera los mejores. Entonces, esto que decía Diego que es una profesional de la materia es técnica y como en el gobierno anterior es tu bastori y también es profesional es técnico pero obviamente tiene una visión política de las cosas que es inevitable porque todo técnico además de ser técnico seguramente tiene una visión política de las cosas que a partir de estar en cierta responsabilidad obviamente que además de lo técnico juega su visión política de hacia dónde tiene que ir el país. Entonces, yo entiendo lo que ustedes plantean y lo he dicho en varias oportunidades me ha tocado estar cuando ustedes vienen entiendo que ustedes tienen una mirada que es vinculante con a quienes conforman este movimiento que de la misma forma podríamos traer mañana acá quizá al PITCNT y va a tener una mirada de que nosotros entendemos que podríamos tener un equipo de asesoramiento que la mirada son miradas corporativistas entendibles respetables pero que tienen que ver con pautas que benefician al colectivo que representan entonces yo entiendo que cuando uno gobierna sea un partido o una coalición o la otra o quien sea tiene que mirar todas las miradas corporativistas y darle soluciones a todos los colectivos entonces obviamente ni ustedes ni el PITCNT ni las cámaras de distintas distintas cámaras de comercio o lo que sea se van a ver reflejadas al 100% con el 100% de las soluciones obviamente a todos nos gustaría que el Mides no tuviera que existir y que no haya pobres la realidad es que personas en situación de pobreza quizá tengamos siempre seguramente tengamos siempre y los respaldos no significan el no crear empleo genuino porque en este gobierno por ejemplo se creó empleo genuino y hoy tenemos muy buenas cifras de empleo pero por ejemplo cambiaron las características de las políticas sociales y la política social se mantiene a pesar que la persona tenga empleo ¿para qué? para que mantenga ese empleo y darle ese empujón para que pueda salir de esa situación pero siempre con el apoyo del Estado obviamente hay miradas diferentes del Estado que Estado se quiere por parte de ustedes o se necesita seguramente tengo una mirada muy distinta a otros colectivos que representan a otras partes de la sociedad ¿qué Estado quieren? ahí sobre eso tu respuesta ahí pero justamente decías por ejemplo colectivos o corporativos PITZT decías y cámaras empresariales adentro de un solo Uruguay hay trabajadores PITZT me decís hay trabajadores y hay empresarios y hay jubilados y hay profesionales y hay maestros y empleados públicos la otra vez lo hablábamos contigo la vez que ustedes vinieron yo te hablaba maestras bueno esa es una de las maestras que está del movimiento que lo hablamos la vez que ustedes vinieron pero son colectivos que tienen plataformas ustedes tienen una plataforma pero no somos un colectivo de un interés corporativo pero no es la propuesta que estamos llevando adelante adentro del movimiento hay gente de todos los sectores no es el reclamo de un solo Uruguay estamos proponiendo fortalecer por eso no estamos poniendo en duda el sistema democrático porque si no le hubiese estado poniendo en duda la calle cuando conformó el gas ¿está? de arranque no estamos poniendo pero yo no plantee eso yo lo que si plantee es que ustedes tienen una plataforma claro está que tiene que ver con la mirada del estado tú hiciste mención como que nosotros poníamos en duda la gestión de los poderes democráticamente elegidos ¿está? arrancaste por ahí no, yo arranqué que la gente vota y cada uno tiene su perfil y sus técnicos no, no ese fue tu segundo ese fue tu segundo vamos a la pregunta exacta ¿qué estado quieres un solo Uruguay? la proclama nuestra está claramente y lo repetimos porque estaba en la proclama nuestra del 2018 nosotros nos interesa un estado fuerte y eficiente eso a todos los partidos políticos todo obviamente sí, sí pero por eso lo discursivo muy lindo después cuando vemos hechos son amores vemos y no hay esa eficiencia no existe esa reforma del estado que el propio sistema dice tener el propio director de la Oficina Nacional del Servicio Civil encargado de esa reforma del estado y que tuvo su director de OPP en gobiernos anteriores también dice que fracasó con éxito también y no se logra hacer entonces me refiero el estado que hoy tenemos obviamente no está haciendo bien las cosas en lograr justamente a ver que esos recursos que logramos generar le rindan y rindan bien y que estemos justamente logrando generar creación genuina de riqueza crecimiento orgánico tuvimos cifras de desempleo pero tuvimos muchas cosas con Chutural etapa de obra de UPM2 pero son una cantidad de puestos de trabajo que son dos años se fue eso obra pública ahora tenemos pero a ver y después y cuánto hay de crecimiento de puestos permanentes en sectores que siguen en la economía de funcionamiento normal permíteme porque más allá de las diferencias que podamos tener corporativamente que es cierto viene PNT capaz opina contrariamente a lo que estamos nosotros esgrimiendo nosotros de alguna manera manifestamos lo que pensamos pero la propuesta es superadora más allá de lo que nosotros pensamos es la conformación de las mentes más brillantes en consejos consultivos honorarios de las diversas temáticas para asesorar no para decidir la decisión es política la decisión va a seguir siendo política obviamente pero creen que existe la posibilidad de apelar a una matemática desconocida capaz de hacer nuevas operaciones para que el déficit fiscal sea cero para que no haya necesidad de subir impuestos y para que todos lleguemos a fin de mes eso va a ser el resultado de la discusión de las mentes más brillantes que van a de alguna manera a poner en la opinión pública y asesorar el poder de turno de ese trabajo nosotros obviamente tenemos nuestro punto de vista el piscinete va a tener su punto de vista la salud va a tener su punto de vista pero lo que estamos proponiendo hoy es la conformación nosotros nos quedamos afuera igual pero busquemos las personas más selectas para la diversidad de temas y pongamos a discutir como estamos acá que tengan su punto de vista de esos brillantes que podrían conformar el GATS y que lleguen a acuerdo no sé si serían de los más brillantes que estamos hablando de la mente más brillante pero hay economistas bueno tenemos que hacer una pausa seguimos teniendo que cargar las mismas enormes mochilas bueno quiero analizar a la vuelta las mochilas a la vuelta por supuesto hay tiempo pausa y ya venimos sin no 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 aunque no ni